Música Creí que encontrarnos ya de nuevo en nuestro taller Hoy vamos a hacer este bonito arbolito en miniatura tejido en makami Como lo vimos en la introducción Muy fácil de hacer Vamos a utilizar en este momento para nuestro proyecto Voy a utilizar el rojo para que veamos que se puede hacer en diferentes tipos de colores Dependiendo de la decoración de nuestra navidad Puede ser por ejemplo en azul En algunas partes lo decoran en azul En blanco Bueno, ya es a gusto de nuestra casa, de nuestra familia Como lo queramos decorar Nosotros vamos a utilizar entonces de color rojo Vamos a utilizar también cacabeles A mi me gustan los cacabeles porque suenan Y porque pues inspiran a la navidad ¿Verdad? Si queremos podemos colocarle otro tipo de avalorio a nuestro gusto Pueden ser bolitas doradas Pueden ser bolitas, bueno, ya como les digo es a gusto de ustedes Al final lo podemos dejar como yo lo dejé aquí con el flequillo normal O le podemos decorar con una campana Veamos como nos queda nuestro proyecto Entonces vamos a cortar 6 hilos de 1,20 cada uno Bien recortados ya nuestros hilos vamos a tomar dos de ellos Ya están previamente doblados a la mitad Vamos a unirlos en la parte del bucle Y vamos a hacer la mitad de un extremo Vamos a hacer un tejido entre ellos para dar forma al ojal Donde vamos a suspender nuestro bello adorno de navidad Recordemos que yo he utilizado un hilo de un material Este se consigue en diferentes partes del mundo Así es de que de pronto lo podemos encontrar con el mismo nombre o con otro En algunas partes lo llaman hilo macramé sin cera de abejas Bien, aquí ya tenemos nuestro tejido Vamos a cerrar con un nudo plano Recordemos que si tenemos inquietud con respecto a los nudos Podemos dirigirnos a la carpeta del canal Que se llama para novatos Ahí se encuentran recopilados los nudos que hemos ido trabajando a lo largo de nuestro tutorial Ya tenemos uno acá de aquí Vamos a apoyarnos con el clic de nuestra tablita Vamos a tomar como guía este primero Y vamos a traer todos nuestros hilos Los tres que tenemos aquí Con nudo festón En sentido horizontal Vamos a traer los tres hilos Bien, ya los tenemos aquí Sobre esta misma guía Sobre esta misma guía Vamos a montar los otros hilos Con nudo de alondra Ya tenemos entonces nuestros hilos Montados Vamos a sujetarnos en esta parte con un alfiler Para sostener nuestro tejido Bien Vamos a traer entonces este primer hilo que se encuentra en el lado izquierdo Lo vamos a traer hasta el lado derecho Dejando un grado de inquilinación Dejando un grado de inquilinación Tomando en cuenta El calibre En la altura de nuestro cascabel en este momento Vamos a traerlo con nudo festón Hasta aquí Habiendo traído nuestro hilo hasta el final Vamos a tomar el primer hilo de arriba Que fue la guía anterior Y vamos sobre él a poner nuestro cascabel Recordemos queridos amigos Que el calibre del hilo que utilicemos Varía el tamaño de nuestro proyecto Podemos utilizar cualquier calibre de hilo para este proyecto Ya que es un artículo para decorar O sea que si no encontramos el mismo material Podemos improvisar Y trabajar con otro tipo de hilo De hecho este hilo que está aquí Es un poco más grueso que el que utilicé para el proyecto anterior Vamos a ver si aquí se alcanza a ver El rojo es de un calibre más grueso que el verde Esto lo estoy haciendo para que podamos ver De que podemos alternar con cualquier otro tipo de material Bien Ahora vamos a tomar nuestro primer hilo Y lo vamos a traer de igual manera Hasta nuestro lado derecho Con el mismo nudo festón En esta parte vamos a dejar sin cascabel Vamos a utilizar por cada intermedio un cascabel Y uno sin cascabel O sea que en este momento vamos a cerrar sin colocar cascabel Bien Nuevamente vamos a traer nuestro primer hilo del lado izquierdo Y lo vamos a traer a este extremo de acá Y vamos a colocar un cascabel helado de acá Vamos a cerrar entonces aquí en esta tercera fila con cascabel Nuevamente vamos a traer el primero hasta el final sin cascabel Aquí ya hemos terminado nuestra segunda secuencia con sin cascabel Notemos que nuestro tejido va tomando una inclinación en forma circular Empezamos de este lado y va girando Vamos a llevar esta misma secuencia hasta el final de nuestros hilos Recordemos uno sí, uno no, uno sí y uno no Vamos entonces a tejer hasta el final Ya hemos terminado entonces aquí nuestro ciclo Podemos girar cuanto deseemos A mi me parece que ahí está bien pero ya es a gusto de ustedes ¿Verdad? Bueno Hemos girado entonces haciendo, alternando uno con cascabel y uno sin, ¿no? Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte de aquí La idea es que nos dé un giro total, ¿no? Esa es la idea para tener la medida exacta Vamos a concluir entonces en esta parte de aquí a ver si está Entonces vamos a ir, ¿bien? Vamos a girar aquí y vamos a tomar nuestro primer hilo Y con nudo festón vamos a cerrar incluyendo el hilo con el que hacemos el nudo O sea, veníamos con este como guía, vamos a unir este Y sobre los dos vamos a hacer un nudo festón con el hilo que sigue Incluimos este y así sucesivamente hasta el final Llegado aquí entonces vamos a tomar el último hilo Con este último vamos a cerrar entonces nuestro ciclo de esta última fila Lo tenemos bien Vamos a darle una vuelta más a nuestro nuevo festón para asegurar, ¿bien? Soltemos y vamos a este último hilo con el cual hemos terminado aquí Vamos a cortar y quemamos asegurando bien Notemos que esta parte de aquí nos ha quedado un poco más gruesa que el resto Porque están todos los hilos aquí, ¿bien? Vamos a cortar uno de estos hilos a una medida que consideremos Y con ayuda de nuestra aguja o de nuestro hilo vamos a cortar a destejer nuestros hilos formando un fleco más abundante Ya hemos hecho entonces aquí nuestro fleco Notemos que el tejido nos da un círculo total Esa es la medida Pero bien si deseamos continuar el espiral podemos hacerlo Ahora le vamos a dar la forma Sencillamente levantamos el centro donde está nuestro ojal Y damos un pequeño giro a nuestro tejido Ahí, como cerrando un poco Levantando acá, cerrando Y nos queda nuestro bonito árbol para decorar Puede ser nuestro auto para regalarlo para un detalle para una oficina A mi me parece muy novedoso, muy curioso la verdad Bueno queridos amigos, damos por concluido nuestro proyecto en el día de hoy Tenemos aquí entonces uno más chico en un tono verde, muy colorido Y uno rojo con un color más sobrio como el plateado Espero que haya sido de total agrado de ustedes Esto se lo vemos a nuestra amiga Margarita Suscriptora desde la ciudad de Chile Ella fue quien nos sugirió que hiciéramos algo para navidad Le estamos dando entonces complaciéndola a ella Esperamos que ustedes nos den nuevas ideas para los próximos tutoriales Así es de que, espero que hagan muchos para regalar, muchos para decorar Y que sean bendecidos en esta navidad como corresponde Muchísimas gracias a ustedes Un beso gigante, el Señor les bendiga Nos vemos en el próximo tutorial Chao 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 Gracias.